Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Os saludamos desde la Academia Estatas Andalucía Rock Show. Lo primero es dejarme que salude a nuestras 32 aspirantes que nos acompañan esta tarde en este encuentro y también daros las gracias a todos por acompañarnos. Tengo muy buenas noticias, esta no va a ser la única sesión en abierto que vayamos a hacer desde Estatas Andalucía Rock Show, una iniciativa como sabéis que está impulsada por la Consejería de Transformación Económica y las Cámaras Andalucía, sino que vamos a contar con sesiones complementarias a esta academia en la que os vamos a invitar a participar a todos vosotros. Me gustaría que mi compañera pusiera en directo también ahora en pantalla las personas que durante un mes y todos los miércoles a las 18.30, hoy nos hemos adelantado un poquito pero las próximas sesiones serán así, miércoles a las 18.30, vamos a contar con este plantel de expertos y profesionales del ecosistema nacional e internacional de emprendimiento. El primero que vamos a tener el gusto de disfrutar hoy va a ser Alberto Torneros, pero como veréis también tenemos a Javier González, tenemos a Samuel Gil, a Martino y a Rosa Jiménez Cano. Estamos hablando de personas que están de la talla de Microsoft, también tenemos a gente de Capital Riesgo, de JME Ventures, tenemos a corresponsales en Miami del Canal del Español y tenemos por supuesto a gente también de Acciona. Como veréis son figuras de primer nivel con los que vamos a poder complementar esta formación en nuestras startups que están en nuestra academia, pero también pues bueno, ya son invitados del Startup Andalucía Rock Show que además nos depararán sorpresas durante estos días porque bueno, se han presentado ya como muy interesados en conocer a las 32 startups y seguro que de esto sacaron buenas miras. Sin ir más lejos, hoy vamos a presentar a nuestro primer invitado. Doy la bienvenida a Alberto Torneros. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes Susana, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y eres el que abre el cartel. Ya has visto que buenos compañeros tienes, no descartamos que se sumen más, pero por ahora tienes a unos buenos compañeros de viaje y estoy convencida de que nuestras startups van a sacar muchísimo provecho de estos encuentros. Creo que todo el mundo conoce a Alberto, pero bueno, voy a decir que llevan más de 10 años trabajando junto a empresas, ayudándoles a crecer y a escalar. Saben mucho de este tema que nos ocupa aquí en estas sesiones de la academia. Él es director de empresas de alto potencial en PricewaterhouseCoopers España y bueno, lo primero que es una pregunta obligada. Vas a conocer ahora a las 32 startups que a lo mejor todavía no las conoces, pero bueno, lo primero que te voy a preguntar es qué te ha parecido en nuestro programa Startups Andalucía Rock Show. Muchas gracias Susana, ¿qué te voy a decir? Pues me lo contó. Sí, ¿qué me vas a decir? Ay, qué me diste. Sí, vamos, lo primero que tengo que decir es que claramente las personas tengo que enviar una foto un poco más actualizada porque no sé si es el mismo, el que salía en la foto que el que está hablando, que el que le hemos tenido que sustituir, pero bueno, yo lo he hablado muchas veces con vosotros o con Juan Jesús en muchos sitios, la importancia del concepto del Scala. Gracias a Dios, esto es un punto que cada vez está más, es más relevante porque al final mueve la aguja. O sea, quiero decir, el momento del emprendimiento es fantástico y ha cambiado y yo, bueno, luego compartiremos reflexiones. Creo que ha cambiado, ha generado un impacto en el empresariado, en el nuevo empresariado. Creo que es un, y de hecho probablemente las empresas que están aquí lo verán, ¿no? O sea, ya no es el self-made man, el que se hace a sí mismo, sino es gente de perfiles que vienen de banca, que vienen de grandes empresas, con masters y demás, pero al final nosotros tenemos un drama que es el tamaño de las empresas, ¿no? Es un drama. Yo creo que cuando viene una crisis el problema, uno de los problemas fundamentales es el tamaño, ¿no? Es la capacidad. Entonces, desde hace mucho ya venimos con el concepto, de hecho por eso nuestra empresa, nuestra área se llama Empresas de Alto Potencial y así que encantado y de verdad muy agradecido a que me invitéis el primero. O sea, lo bueno es que de aquí solo podéis ir para arriba. Entonces, pues de verdad que muy agradecido, de verdad. No, agradecidos estamos a ti y además nos encanta el título de tu charla porque suena a que nos vas a contar todo aquello que lo bueno, lo malo, ¿no? De tu experiencia, que será mucha, de todos esos obstáculos y todos esos trampolines que existen en esta escalada, ¿no? Que están emprendiendo nuestras startups. Sin más, te cedo la palabra y para cuando tú lo consideres oportuno, abrimos coloquio con nuestras startups. Yo solo quería hacer una puntualización, no por el bio, sino por... Y es que desde hace cuatro años yo compagino la dirección del área de Empresas de Alto Potencial con la dirección general de un grupo empresarial en Madrid, pequeño, pues éramos cincuenta, una cosa así. O sea, que desde hace cuatro años, por cuestiones que no vienen al caso, pues me está tocando ser empresario. Probablemente podía haber elegido otros cuatro años porque vamos, como lo de probar a hacer un ERTE o lo de tener que... Así que nada, simplemente deciros que bueno, que también trataré de compartir con vosotros no solo la experiencia de los últimos diez, más bien doce años, pero bueno, vamos a quitarnos años. Y luego también compartir con vosotros, me interesa muchísimo, pues las experiencias que estamos, que yo también estoy teniendo. Es cierto que esta segunda, esta faceta mía en la que estoy ahora junto con la dirección del área de Price es más de transformación de una empresa y de lanzamiento de alguna startup y demás. Pero bueno, simplemente es Susana un poco por cortar también. Y poco más. Yo, mi intención, más que nada, es generar puntos para que compartamos. O sea, creo que el plantel que tenéis aquí, Ser32, pues es interesantísimo. Creo que el contacto es lo más interesante porque uno comparte. Y mi idea es lanzar puntos. De hecho, ni tengo representación ni nada parecido. Sobre todo, que podáis cogerlos o que podáis utilizarlos para vuestras intervenciones o participación o demás. Y deciros que lo que yo voy a decir, el 90% lo sabéis y el otro 10, pues a lo mejor lo podéis haber sabido. O sea, mi idea no es transmitir conocimientos, simplemente es transmitir experiencia de las 500 o 600 empresas que hemos visto y de los 80 o 90 clientes que tenemos. Muy brevemente, sobre todo para ubicar, porque tampoco es súper intuitivo, qué es el área de empresas de alto potencial de Price y qué hacemos. El área de empresas de alto potencial de Price es el área encargada dentro de Price comercialmente de las empresas en España que van de 0 a 120 millones de euros de facturación. Como os podéis imaginar, es un segmento muy grande y eso está distribuido pues con una campana entre los 3 y los 20, 25 millones es la campana, pero tenemos en los dos lados, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente nosotros, es un área de negocio, quiero decir, no tiene nada que ver ni con RSC ni con INDES, pues nosotros no lo llevamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sobre todo para que lo sepáis. Bueno, nosotros desde el principio identificamos, mucho antes de que yo tuviese la experiencia también ahora de empresario, creímos que lo que había que ayudar no era el tema de los servicios, y ahora os diremos, sino el encaje debía ser, por lo que tendríamos que servir, es servir al empresario. ¿Por qué? Pues porque identificamos tres elementos que no sé si os sentiréis muy identificados o no, que a mi juicio son los que articulan a todos los empresarios, porque luego hay hombres, mujeres, 40 años, 20, 15, lo que sean, más formación, menos formación, pero yo, a base de, ya os digo, esto suena ahora así, parece que cuando empezamos no teníamos ni idea, estuvimos a punto de dejarlo, o sea, que esto suena así, ocho años después. Pero vimos que había tres elementos que podían caracterizar a todos los empresarios, o caracterizar, en general a un líder y en especial a los empresarios. El primero, una cierta percepción de soledad, una cierta percepción de que al final no tengo nadie arriba y aunque tenga un equipo no tengo pares, o sea, no, es difícil compartir esa soledad. El segundo, es una cierta necesidad de estar siempre alerta, no lo llamaré desconfianza, pero también se le puede llamar, es decir, pues bueno, pues porque tienes que estar pendiente, porque quien se arrima, pues tienes que ver que merezca la pena invertir el tiempo con él, y que veas qué intereses tiene, y tú, enfocalizado en tu empresa. Y el tercero es la incertidumbre, ¿no? El que aunque seamos, aunque seas un fantástico empresario o una fantástica empresaria, pues no sabes qué te va a pasar. Y eso es un animal muy distinto de un directivo, que por eso para nosotros fue muy importante y a mí me costó. O sea, en la firma esa evolución también supuso una transformación para nosotros, que ha sido muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es sentarnos con el empresario y dedicarle un par de horas, una hora y media o una hora, y escucharle. Ahí generalmente nunca hay una venta de servicios, nada parece. Le escuchamos para enterarnos qué es, cómo es él o ella, qué hace y qué piensa él de su empresa y demás. Ahí hemos generado una pequeña matriz para enterarnos nosotros, que ahora os contaré un poco, pero la idea es, y luego si fruto de los ocho años en empresas que hemos visto le podamos dar algún tip, pues se lo damos. ¿Por qué? Porque los tipos de empresas, por lo menos en la experiencia que tenemos, que crecen, generalmente lo que menos son, están segmentadas por industrias, tienen otras segmentaciones, ¿no? Pues si lo que estás buscando es generar un estándar en el mercado, si lo que estás buscando es quedarte con las migajas de los grandes, si lo que estás buscando es ser first come, si lo que estás buscando, lo que Dios quiera que sea, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros hablamos con ellos. Lo segundo que hacemos es, si vemos que hay cierta química, porque ¿qué es una empresa de alto potencial para nosotros? Es una empresa que crece rápido, que tiene personas físicas detrás, que quiere seguir creciendo rápido y que piensa que alguien como Price puede tener algún sentido. ¿Vale? O sea, veis, como veis, nada de números, ni porcentajes, ni márgenes, no, es mucho más, o sea, uno a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero nos sentamos con ellos, después, si vemos que hay cierta química, si nos hemos interesado, si la empresa, eso no sé cómo, no sabría cómo decir que hay química o no, pues lo que hacemos es ver si les podemos hacer una mano de la forma en la que fuera. Sobre todo, generalmente, una forma es poniendo en contacto con gente. Pues, por ejemplo, si tú necesitas un, tienes un punto, pues yo hablo con Juan Jesús y os digo, oye, ponte en contacto con él, o le pongo en contacto con alguien, o con Telefónica, o con Enisa, o con quien fuera, ¿vale? También for free, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿dónde cobramos? ¿Cómo nos ganamos el sustento, no? Pues el sustento lo regalamos de la siguiente forma. Una vez que hemos conocido a la empresa, identificamos posibles servicios, posibles necesidades que puedan tener. Y solo les hacemos propuestas en aquellas en las que tenga sentido que se gasten el dinero con una firma del estilo de PW. Obviamente, yo te diré que me gustaría que lo hagas conmigo, pero tú sabrás. Ni siquiera tenemos exclusividades, nada. Es decir, oye, a lo mejor constituirte una sociedad, pues no es de lo que te podemos añadir más valor, o sí, pero en cambio proteger una propiedad intelectual, sí. De todos los tipos de servicios, ¿eh? Auditoría, consultoría, operaciones y legal y fiscal. O, por ejemplo, hacerte una auditoría, o, por ejemplo, un tema de hackinético, o, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Y solo te ofreceremos, solo te diremos, aquí sí deberías invertir, ¿vale? Hacemos la propuesta y si la empresa lo acepta, lo acepta, y si no, pues seguimos, seguimos, seguimos viéndonos sin prisa. Porque lo nuestro es un negocio de volumen y de medio plazo. Visto esto, y de verdad, no penséis que era un, no penséis que era un, una vera publicidad, sino es que muchas veces me dicen, pero vosotros, ¿qué hacéis aquí, vale? Pues simplemente para que lo sepáis, ese es el tema. Entonces, fruto de esto, pues ya os digo, debemos tener como 80 o 90 clientes, que para nosotros clientes son el que ha contratado. Porque contratar, tenemos muchísima relación con muchos que todavía no son clientes a los que les ayudamos y demás, ¿vale? Entonces, por dar algún, por generar y comentaros algunas cosas, y sobre todo por estructurarlo, nosotros cuando hablamos de las compañías lo dividimos en tres partes, ¿vale? Y veréis que no hemos descubierto el Mediterráneo. Lo dividimos en a qué se dedica la compañía, corporate, qué estructura tiene la compañía, perdón, el business, el negocio, qué estructura tiene la compañía, el corporate, y esa compañía cómo se relaciona con su capital, el equity, ¿vale? El negocio, la estructura y el equity. Nosotros del negocio hablamos poquito generalmente, ¿vale? ¿Por qué hablamos poco? Porque si yo le tengo que hablar a alguien como vosotros del negocio, podemos hablar sobre darle una vuelta al modelo, podemos hablar sobre, oye, quiero que me pongas en contacto con este socio, que, pero el negocio, vosotros, o sea, estas empresas solo están en la punta del agua, ¿no? Pero me sirve esta estructura para comentaros cosas, ¿no? O comentaros lecciones aprendidas. La primera que me gustaría hablar es de la figura del empresario, ¿vale? Sobre todo, ojo, yo voy a hablar del momento del crecimiento. Por tanto, o sea, hablo del foco de cuando ya tengo una atracción y quiero crecer, ¿vale? No en fases ni anteriores, ni cuando yo crezco y quiero ser más grande, ¿no? Me enfoco en el, me pongo en el entorno en el que entiendo que estáis vosotros, aunque la verdad es que sois, también tenéis cierta heterogeneidad, ¿no? El primer punto, cuando vemos que la compañía ya tiene cierto recorrido, es que el empresario puede llegar a ser el peor enemigo del crecimiento de la compañía, ¿vale? ¿A qué me refiero esto? En muchas ocasiones hemos visto empresarios que han lanzado la empresa, vendedores, escuchamos la empresa, y que la empresa va creciendo, pero ellos siguen teniendo un control excesivo sobre ellos. Y yo generalmente suelo decir que cuando uno se da cuenta de que necesita un director general, es un paso enorme en la evolución de su empresa. O cuando uno necesita un consejero delegado. Es decir, a mí me gusta mucho la estructura muy básica, o sea, hay estructuras que se han ido complejizando a lo largo de los años, pero que si tú las coges, ves que te funcionan muy bien para este tipo de procesos. Y es la propiedad, la administración y el día a día de la gestión. Los dueños son dueños. Ellos eligen a un consejo de administración, o a un administrador único, que es el que gestiona, el que administra la empresa. Y luego tú tienes gente que saca el día a día. De hecho, lo ideal es tener, ¿por qué? Porque el consejero delegado, su objetivo a medio plazo, es que la empresa dure y repartir dividendos. Mientras que el objetivo del director general es dar bonus. Si tú los tienes tú mezclados, alguna de las partes no te va a funcionar, sobre todo si empiezas a crecer en tamaño. Por lo tanto, cuando el empresario se da cuenta, y ojo, si necesitas un consejero delegado y necesitas un director general, entonces lo que te has convertido es un dueño. O sea, lo que eres es, digamos que tú ya has dejado las manos, eso no entra en el tema, no suele ser habitual. Pero yo sí, es una cosa que sí quiero compartir con vosotros de experiencias. De decirle muchas veces al empresario, saca la empresa de tu cabeza, que no seas una caja negra donde todos te preguntan porque no saben cuál va a ser el output. Cosifica y a lo mejor es el momento en el que tú tienes que pensar a dos años, a seis meses, y hay alguien que tiene que estar buscando que la gente reciba bonos. Es decir, que se cumpla los ojos. Eso respecto al tema de otra cuestión centrada en el empresario. Es importante empezar a pensar, sobre todo si la empresa crece muy rápido, en el tema patrimonial. Yo os animaría a que penséis en el tema patrimonial. Sobre todo si la empresa crece muy rápido, porque yo me he encontrado auténticos dramas de gente que de repente ha tenido un éxito, o ha tenido una entrada o ha tenido un casado y ha hecho el tema patrimonial, el tema impositivo y demás. El tema tuyo como propietario, creo que a medida que vayáis creciendo, creo que no está mal tenerlo en la cabeza. Y luego, el tercer elemento que yo os diría es, que en esto sí es verdad que es una cosa que nosotros hacemos, es el concepto de la proyección de empresa. Y os diré a qué me refiero con esto. Nosotros identificamos desde el principio que lo que se suelen hacer son planes de negocio. Y eso está muy bien, y eso viene quizá de la experiencia del management en compañías muy grandes, donde las compañías se tenían que centrar en que el negocio creciese. ¿Qué es lo que nosotros identificamos desde el principio? Que estas empresas, lo que es el negocio, lo que es la estructura, y lo que es el capital, está íntimamente relacionado. Y además, siempre generalmente con una ambición a medio plazo, que solo es dos, que solo puede ser dos, o solo puede ser dos, o eso es lo que nosotros creemos, que es o vender, o jubilarse con la empresa porque es el amor de tu vida. La gente, muchas veces, los empresarios cuando les preguntamos, ¿tú qué quieres hacer con tu empresa en 3-5 años? Dice crecer. Pero eso es como decir qué quieres hacer y decir qué quieres ser feliz. O sea, ¿crecer para qué? Crecer porque es tu mundo, crecer porque quieres vender y montar otra. Luego, si vienen con el dinero, ya vemos qué hacemos. Pero porque en función de lo que tú quieras hacer, todo lo demás es distinto. No es ni bueno ni malo. Si yo quiero vender la compañía, la estructura que tengo que montar, cómo tengo que generar el negocio, cómo tengo que relacionarme con el equity, y con la propiedad y con... No tiene nada que ver. Si yo lo que quiero es, pues estoy feliz en esta empresa y seguir para adelante. Tengo varias cosas más, pero como os decía, no querría acaparar yo la atención. Eso respecto a reflexión sobre la importancia del empresario, del empresario o la empresaria. Es muy importante. Es el eslabón más débil, generalmente. Esencialmente por la soledad y porque tiene una capacidad de tumbarse su propia empresa. Por eso, nosotros, una de las cosas que hemos hecho es escuchar y acompañar al empresario. De hecho, nosotros tenemos un proceso de aceleración en una fundación, la Fundación ONCE, y el proceso de aceleración no es el proceso de aceleración tipo. Es vamos viendo a los empresarios cada mes, cada tres semanas, y vamos viendo cómo evoluciona. Es cierto que es una fase más inicial que la vuestra, pero bueno, es un foco en el que nosotros creemos que es muy relevante. Respecto a lo que es la empresa, la estructura, respecto al negocio, si queréis alguna cosa de cómo hemos visto evolucionar negocios o experiencias en el negocio, podemos hablar, ¿vale? Pero yo ahí lo único que he aprendido son las tipologías de empresas distintas de lo habitual. Pues la que quiere generar un estándar, yo os digo, es muy habitual. La que quiere generar un estándar. Hay un negocio donde hay una ineficiencia, yo quiero solucionarla. Pero ahí no. Nosotros solo le decimos, en función de cómo está empresa, y hemos visto seis más o siete, lo normal que han hecho después es esto. Y les ha ido así. Tú verás si es lo que te interesa. Respecto al tema de la empresa en sí misma, de la estructura, del corporate, que es lo que nosotros, yo es lo que me siento sobre todo más cómodo, más cómodo hablando. Fundamental, fundamental, fundamental. Los números. Los números. Números, números, números para todo. Un director financiero de confianza, de confianza, y números para todo. Para todo. La creación de los números, mi recomendación es que sea de lo más sencillo a lo más difícil. Es decir, yo quiero generar un ingreso, que siempre el ingreso es facturación, gastos variables, margen de contribución, menos gastos fijos, resultado. Sin grandes estructuras financieras, con ese modelo, y luego ahí ya metes todo. Utilizaciones, todo lo que quieras. Que todo el mundo en la compañía entienda cuál es el modelo económico de la empresa. Esto, y ahora ya si os hablo incluso desde mi experiencia como empresario en los últimos cuatro años, es fundamental porque entonces la gente sabe lo que importa y lo que no importa. Oye, ¿qué más importante, facturar o producir? Pues mira, pues depende del momento. Tú sabes que si facturas al mes, si retrasas facturación, porque estás financiando a tus clientes. Sí, entonces, muchísima visión de los números. En cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Por supuesto, el concepto del circulante del cash flow. Yo tengo un compañero que es compañero del claustro, porque yo formo parte del claustro, bueno, doy clase en varios sitios, en el IE, en el IE, en el IE, en el CEU y demás, pero de la que soy, digamos, participo más es en la Escuela de Organización Industrial. Por eso voy a Sevilla con cierta frecuencia. He ido a Granada, Málaga, he estado... Y él dice, cash is king. Él no dice cash is king, él dice, el cash flow es Dios. De hecho, es muy habitual, tremendamente habitual, esta mañana he estado con una empresa, que el problema que tiene es que va a buscar, quiere buscar socios para fondear, para financiar, seis meses. Y para eso vas a buscar un socio que va a estar toda la vida contigo. Por lo tanto, todo lo que es el concepto del circulante, todo lo que es, creo que es fundamental, venta, facturación y cobro. Venta, facturación y cobro. Venta, venta, producción, facturación y cobro. Y toda la empresa que sepa cuáles son los números. No digo, no la información, la sociedad dependerá de lo transparente que queráis ser, pero que sepan cómo es la estructura financiera de la compañía. Y yo os animaría en la medida de lo posible a que hagáis el reporting. O sea, no sé qué estructuras tenéis, muchos de vosotros tendréis participadas, o sea, seréis empresas participadas de fondos o no, aunque no lo seáis, aunque obligaros al concepto del reporting, aunque sean reporting muy sencillos, o sea, ¿entendéis lo que yo quiero decir con el reporting, no? O sea, dar, dar, o sea, justificar, aunque no te haga falta, ¿por qué? Porque si creces mucho y vas a tener que meter gente, el reporting es una cosa que si naces con él es maravilloso, si lo quieres meter luego es un Cristo porque la gente piensa que no sirve para nada. ¿Vale? Me siento así un poco que vosotros tenéis mucha experiencia. Yo comparto lo que sé y demás, ¿vale? O sea, que no pretendo dar ninguna lección, solo experiencias de estos años, ¿no? Más cosas que quería comentaros. Yo creo que con eso del tema de la empresa, sobre todo, el concepto de los números en todo su sentido es relevante. Y os animaría otra cosa, por favor, prestarle atención y tiempo a las subvenciones. Subvenciones, ayudas, deducciones fiscales, es dinero de abajo. No sé si me explico lo que quiero decir con el dinero de abajo. O sea, es dinero que entra directamente abajo. Hay infinidad. Os animo a que busquéis gente que busca eso. Porque hacerse experto de eso es una cosa dificilísima. Hay un montón de... Algunos son mejores, otros son peores, como cualquier asesor. ¿Vale? Pero eso es fundamental. Hay un montón, pero un montón, de verdad. Y además, informaros y que haya alguien, hay gente que va a éxito. Ese dinero entra abajo. Para que os hagáis una idea, yo veo, propongo el departamento financiero presupuesto de ayudas anual. ¿Qué presupuesto de ayudas tengo anual? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el departamento financiero no tiene presupuesto de ingresos? Claro que lo tiene. ¿Ok? Además, es un ingreso. Más cosas que quería compartir con vosotros. Hemos dicho el tema de la empresa. En el corporate está la empresa, la parte fundamental para mí, la fundamental. Una empresa son ventas y financiero. Ventas y financiero. La producción, pues será aquí, será allí, la hará uno, la hará otro. Aunque seas el... Solo lo hagas tú, ventas y financiero. De temas comerciales si queréis hablamos más adelante, pero que si no me voy a enrollar y estoy incumpliendo mis compromisos. El tema del equipo. Tres o cuatro cosas. Lo primero, en el momento de crecimiento en el que estáis, gestionar las expectativas de la gente que viene con vosotros que probablemente tenga que vaya a tener una contratación por arriba. ¿Vale? O sea, gente que estaba en un punto y que a lo mejor hace falta otro tipo de profesional que a lo mejor va a tener que ser responsable suyo. Eso hay que gestionarlo muy bien. Yo he visto empresarios que hacían una cosa muy buena y es, aunque fuese así, seguían teniendo una especie de consejo paralelo. No sé si me explico lo que quiero decir, porque además fuese gente que está muy fidelizada y que te da puntos de información en la compañía. ¿Vale? Pero eso es un punto muy relevante. Primero, el tema... Segundo, por supuesto, el tema de los KPIs. KPIs para el equipo, para todo el mundo del equipo. Todos los equipos. Esto que estoy diciendo, algunas son novedades, pero de verdad, algunos aparecen novedades, pero yo me encuentro todos los días y este como... No, sí, sí, los vendedores todavía y los demás. En el tema que os decía de números y no me quiero meter ahí, muy interesante que el modelo financiero no es solo para ingresos, por ejemplo, es para producción. ¿Cuál es tu máximo de producción? ¿Cuál es tu pico de producción? Es decir, el tema del tema de los números, ¿vale? Objetivos, KPIs, tema de ojo en el proceso que hay gente que va a quedar por debajo de los nuevos, cómo lo gestionas, muchos se van y otra cosa muy importante. La experiencia que tenemos es que los equipos fundadores, equipos, no empresarios, los equipos fundadores tienen un enorme compromiso. Hay que gestionar las expectativas porque una cosa es el trabajo, otra cosa es el órgano de administración y otra cosa son los dueños. Y hay gente que asume como propia la empresa pero eso hay que gestionar las expectativas porque la empresa es de los dueños. Tú puedes pensar que la empresa es tuya, luego tienes mil formas, las acciones, las participaciones, las opciones sobre acciones, mil formas, shadows, lo que tú veas pero hay gente que llega a un punto y le dicen con lo que yo he dado por esta empresa es muy interesante gestionar eso y ser muy sano en la comunicación porque si no ahí se generan, yo he visto auténticos dramas de que de repente uno le ha dicho a un empleado oye quiero darte acciones ¿cuánto crees? Y le decía el 30% de la compañía y lo que os digo es un caso concreto dice ¿cómo que el centro hombre? Que sin mí no lo hubiese conseguido yo no entro ni mucho menos si lo hubiese conseguido o no pero eso es muy interesante sobre todo en procesos de crecimiento dos cosas más bueno aparte de la comunicación que creo que eso ya es bastante obvio eso es bastante viejuno quien no lleva a cabo la comunicación en todas las líneas también esto sonará el concepto de huir de los títulos a huir de los títulos hay muchas funciones dentro de las startups para las que no hay título ¿vale? Ya empieza a haber compañías que seleccionan gente para trabajar en compañías que crecen rápido ya empieza a verlas yo os puedo dar dos o tres tampoco quiero hacer publicidad pero empieza a haber especializados en este tipo de hay que tener mucho cuidado con los fichajes estrella esto es un punto muy interesante los fichajes es que gente que viene de organizaciones donde donde no llenaba ni las hojas de la impresora ¿vale? o sea la impresora siempre tenía hojas ¿vale? entonces llega a un sitio donde no es que no tengas hojas la impresora es que tienes que irte tú a comprar la impresora ¿vale? o sea es muy importante el concepto de fichaje estrella ¿por qué? porque las compañías de este tamaño en mi opinión tienen que tener el mismo nivel de excelencia que las grandes empresas la excelencia no es una cuestión de tamaño ni la excelencia en el trato ni la excelencia en los objetivos ni la excelencia en la estructura financiera ni la excelencia en la estructura comercial la excelencia tiene que ser la misma que es nuestra esperanza en el crecimiento del tejido empresarial la excelencia del empresario en sus demandas y de sus equipos en sus contribuciones ¿vale? pero que sepa dónde viene de verdad es muy habitual y el problema de esto es el tiempo que has perdido buscándole el tiempo que has perdido adaptándole y el tiempo que has perdido saliendo que no suelen ser salidas tú me dijiste yo te dije ojo con los fichajes estrellas y por último un tema que a mí no se me hubiera ocurrido pero que es muy interesante atentos al talento senior hay muchísimo talento senior muy interesante para compañías de este tamaño muchísimo talento que está prejubilado que está jubilado y están deseando literalmente y en todos los ámbitos yo tenía que apuntado cuando me preparaba esto me da igual ya sea para un ámbito directivo ya sea para un ámbito yo creo bastante en los y ahora hablaremos del concepto asesor creo bastante en la gente que no tiene por qué estar en nómina no necesariamente tiene que estar creo mucho en el concepto de si yo tengo un director bueno yo os contaré creo mucho en los interin mucho creo mucho en el interin que viene a ayudar a alguien que viene en la empresa a crecer ¿vale? ¿me entendéis lo del interin management? esa gente que viene a desempeñar durante un tiempo crearte una función y luego viene otro ¿vale? o sea y ahora hablaremos sobre el concepto de los asesores que diréis que yo estoy que yo tengo ahí de interés porque nosotros somos asesores pero bueno yo lo tengo escrito hace mucho ya de eso y poco más talento senior objetivos caperis no títulos ojo fichajes fichajes estrellas y excelencia y ojo el exceso la hipervinculación que genera genera auténticos enemigos por ahí ¿vale? voy terminando los asesores creo que son fundamentales los asesores entonces hay dos tipos de asesores el concepto del trusted advisor que es el asesor en quien confío y el mejor dicho la idea es buscar asesores que sean trusted advisors no proveedores de servicios o sea es decir el asesor debe ser alguien que conozca tu empresa te conozca a ti y sepa lo que hay e invierta tiempo en conocerte ¿sí? ¿por qué? porque si necesitas un asesoramiento fiscal lo vas a tener se supone que pagarán más si vas a un tipo de sociedad que se supone que serán mejores y os diré hay un trabajo enorme en el mundo de las medianas y medianas empresas de crecimiento de elevar el nivel de los asesores también os digo porque los empresarios les pedían las cosas que les pedían yo he hablado con asesores a los que les decía pero ¿cómo das un asesoramiento tan limitado o sea tan poco creativo porque tú no eres así y me decían yo doy lo que me pide el empresario porque si no luego yo soy creativo le doy dos o tres acciones elige una se equivoca y la culpa es mía no entonces yo transmitiría el concepto de asesores como como gente que se involucra en la empresa y qué asesores tiene que tener uno y luego generalmente puede ser muy interesante el que tengas un asesor de cabecera alguien que te conozca hace mucho si ese si ese puede además conocer de alguna área concreta de la empresa mejor ¿dónde voy? por ejemplo en mi caso bueno en mi caso es un poco extraño porque yo tengo varios gorros pero sobre todo al principio al principio cuando yo empecé a dedicarme a esto yo soy abogado yo vengo del ámbito jurídico bueno ahora no lo sé es cierto que en mi caso yo pues un máster y demás pero yo empecé a relacionar a crear esta relación desde el punto de vista jurídico yo me acabé convirtiendo en varias compañías en una especie de asesor del que llamas para ver qué le parece para evitar esa soledad pero además tiene un toque jurídico no sé si me estoy explicando o sea es decir si ese asesor además puede tener un conocimiento de un área siempre será más aportará más que el concepto de mentor ¿vale? yo el concepto de mentor lo veo en fases muy concretas el siguiente que veo es el concepto del trusted advisor del asesor de confianza entonces ese digamos que será uno el que está conmigo pero todos los asesores yo os animaría a que se integren como parte del equipo no os podéis imaginar cuando en una empresa que crece involucra no os podéis imaginar seguro que lo habéis vivido y lo habéis involucra al asesor es que te vende de hecho yo a mis asesores en la empresa que dirijo les pido que me vendan nosotros hemos creado una startup y aquí sí que voy a hacer la publicidad porque esto no puedo evitarlo que se llama tuimpresoraonline.com que es queremos que nadie vuelva a comprar una impresora ni las empresas ni las particulares te metes en tuimpresoraonline.com y lo recibes en 24 horas así que todo lo que no sea un super urgente y además está hecha para dejar de imprimir no está hecha para imprimir está hecha para que nadie imprima ya porque evites la impresión compulsiva tanto en las empresas como en las casas y que cuando lo necesites pues mira si es muy urgente pues te bajas pero si no ¿para qué? lo recibes en casa y a unos precios espectaculares pero bueno esto último sí que me ha quedado un poco publicitario ¿dónde voy? era a lo que me interesa yo a mis asesores a mi creativo a mis fiscalistas a mis abogados a todos les digo oye ¿quién conoce qué le puede interesar esto? y he tenido contactos en grandes empresas por mis abogados bueno mis abogados es Price pero he tenido contactos en grandes empresas por el equipo creativo oye que fulanito pues claro si es que forma parte del equipo si es que por ejemplo el concepto de la iguala el concepto de la recurrencia el concepto de las horas no el concepto del servicio o sea potencia muchísimo por lo tanto yo os animo muchísimo a que no tengáis proveedores y tengáis asesores en la medida de lo que veáis crecen con vosotros y son de una fidelidad absoluta y vosotros con ellos de hecho por eso nosotros en el área de empresarial tenemos cierto éxito porque invertimos invertimos oye te hago caso te pongo en contacto tal 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 y luego la gente responde de hecho llegamos a plantearnos si teníamos que tener algún acuerdo de exclusividad o sea yo te dedico te presento a Juanje te presento a 50 personas luego tal y luego tú te vas con otro pues yo ahí les dije no pasa nada que por uno que se nos vaya no le vamos a hacer contratos a los demás porque creemos que no es interés termino y ahora sí que termino termino de verdad el tema de la inversión el tema de los socios creo que a vosotros en el momento en el que estáis ya no tengo que deciros nada sobre los socios y los inversores socio es un compañero no es un banco y el inversor debe ser alguien a quien yo le permito entrar que tiene la suerte de entrar en mi empresa esa es la visión con la que yo buscaría dinero siempre y si puedo evitarlo o sea mejor dicho no se puede evitarlo primero el dinero que necesite al milímetro al céntimo de euro ¿por qué? primero los inversores valoremos que necesito un compañero si necesito dinero para que entre y para que salga a X por un financiero si necesito sabiendo los pros y los contras si necesito un industrial un industrial sabiendo los pros y los contras pero compañeros sé que hay veces que lo que necesitas es pasta porque te has quedado y bueno ok pero bancos préstamos convertibles participativos líneas de crédito no pensemos la única línea de financiación si tenéis sociedades de responsabilidad limitada o de la que tengáis por lo tanto ligar equity a dinero a mi juicio es un error equity es igual a socios a socios que algunos duran poco y otros duran mucho el dinero más caro a mí cuando estoy asesorando una compañía y me dicen oye por tus servicios ¿por qué no damos equity? y le digo no yo formaré parte de tu equity si tú me quieres como socio no como retribución no sé si me estoy explicando lo que quiero deciros es decir el dinero más caro es el equity si no es así yo a los socios que van regalando equity te llegan con una ronda de 400.000 tienen 14 14 seniors advisors que entre todos tienen un 30% de la sociedad y le digo pero que es que no sé si eres muy interesante para la inversión espero que además te hayan aportado capital o necesitas 14 no pero es que uno es el otro fue vale 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 pero dales un una retribución pero tienen que ser socios acompañantes es que este tío lo quiero este clave para para esto ok podría comentaros muchas más cosas pero pero ya me es vamos me he alargado más de lo que y vamos y porque porque me contengo porque estoy conteniendo si no aquí os contaría muchas cosas más gracias gracias Gracias.